Muy buenas noches a todos y a todas, les habla Daniel Soriano y sean bienvenidos y bienvenidas a Camino al Cielo Uno de los programas referencia a la segunda división ya por sexta temporada consecutiva de la fábrica de Somos Vibra Una jornada más al pie del cañón con la Liga Hypermotion, como le gusta decir a mi querido Jimmy Mateos Con la liga más emocionante del mundo, con don José Miguel Capel a producción de este programa Y con mis queridos Gianni Grafix y Loren Castro a la realización del mismo Una madrugada más en las ondas de Radio Marca a la una y media del jueves, del miércoles al jueves, pero ya es jueves A la una y media después de goles con Pedro Pablo Parrado También nos podéis ver en nuestro canal de Twitch, como ahora mismo, los que estén por la radio nos estarán escuchando Pero igualmente, si os habéis perdido el programa, lo resubimos a YouTube para que lo podáis ver y escuchar Nos podéis escuchar en todas las aplicaciones de podcast Habidas y por Haber, en las emisiones de nuestros hermanos de Radio Sporting Y para más, Inri, si os habéis perdido algo, tenéis cortes por todas las redes sociales de Somos Vibra Para que no os perdáis absolutamente nada de la segunda división Y recuerdo, ya último recuerdo, ojo, eh, si os suscribís al canal de Twitch de Somos Vibra Entráis al sorteo mensual de una camiseta de un futbolista de la Liga Hiper Motion Ya se la llevó el mes pasado Nuestra suscriptora Manzano107, esa camiseta de Miguel Ángel Atienza Y si nada se tuerce, si nada se tuerce La semana que viene hacemos el próximo sorteo Así que ir apurando por el chat esas suscripciones Porque os podéis llevar una camiseta de un protagonista de la segunda división Y como siempre, también hago el recuerdo Para aquel que vaya en el coche, el que esté en el sofá, tumbado, dando vueltas En la hora del cancaneo, al que le guste la madrugada Acabamos de finalizar la jornada número 14 de la Liga Hiper Motion Acabamos de firmar el primer tercio de competición Muchas cositas por comentar Esa zona de ascenso que sigue muy pero que muy caliente Con el Sporting, el Eibar y el Leganés Totalmente puntueros, varios que van pinchando El Racing de Ferrol, gran revelación que está rozando ese playoff Teneife, Zaragoza y Racing muy mal anímicamente Y sobre todo en cuanto a derrotas Varias jornadas ya sin conseguir el triunfo Por la parte de abajo, Huesca y Alcocón consiguen ganar Pero a Morevieta y sobre todo Cartagena Lo tienen muy complicado el equipo LFS Porque lleva únicamente 6 de 42 puntos Mucho por comentar con nuestros taberneros Hoy tenemos una taberna de lujo Con Eduard París, Mario Jiménez y Xavi Rodríguez Chargaremos con Ander Cantero El porteo del Racing de Ferrol Tanto Ander como el Racing de Ferrol Es una dinámica muy pero que muy buena Repartiremos los premios de la jornada Cortesía del café con Loren Abriremos la taberna de plata Para hacer un poco de baremo Este primer tercio de competición Decepciones, sorpresas, predicciones Y analizaremos con Jorge Profe Gómez Un equipo de perfil bajo pero que lo está haciendo muy pero que muy bien Que viene muy buena dinámica Como es el Eldense Centrando a lupa en ese Eldense 2 Burgos 0 Y ya para finalizar, como no, con lo mejor de la jornada de la Liga Hypermotion 11 Ideal, MVP y todo lo que nos gusta Dicho esto y no me enrollo mucho más Vamos a ir con los resultados que nos ha dejado esta jornada 14 porque tenemos un par de partidos en lucha Por la parte alta, por la parte baja Así que vamos con esos resultados Comenzamos el viernes a las 9 Con un partidazo entre el Espanyol y el Eibar Que quedó 2 a 2 con 3 goles de jugado 2 para el Espanyol, 1 en contra Que significó ese empate en el descuento Sábado a las 4 y cuarto Goleada del Sporting Que lo hizo nuestro querido Chay Rodríguez Día Real B 0, Sporting 3 Con un nuevo gol de Víctor Campuzano 4 goles seguidos Luego lo comentaremos con Loren porque tiene un récord Que puede por ahí tenerlo Pero casualmente desde que vino a camino al cielo Gol tras gol de Víctor Campuzano A las 6 y media tuvimos dos partidos Ese reparto de goles entre Levante y Miranda 2 a 2 con el empate de Javi Martón en el 94 Y a la misma hora partidazo por la zona alta Que se lo llevó el Valladolid por 2 a 0 Con un gol controvertido de Monchu al Tenerife Que si no me equivoco ya son 4 jornadas consecutivas sin ganar Y para cerrar el sábado empate del Albacete A 1 ante el Elche A las 2 el domingo victoria del Racing de Ferrol Por 1 a 0 a Andorra Con un futbolista que gusta mucho particularmente Del camino al cielo como es Iker Lozada Domingo a las 4 y cuarto Victoria del Huesca fuera de casa Para salir un poquito Pero que no termine Salir del pozo 0 a 1 ante la Morevieta Domingo a las 6 y media Esta le va a gustar a Eduard Que ahora se lo preguntaremos Goleada del Alcorcón por 3 a 1 Al Racing Santander Con una exhibición de Jacobo y de Adai Y a la misma hora Tuvimos otra victoria al sur de Madrid Pero que fue en el Cartagonova Por 0 a 3 del Leganés Ante el Cartagena Que ya decíamos Una situación muy pero que muy complicada Y para cerrar el domingo a las 9 El Dense 2 Burgos 0 Con gol de Chapela Y de Jesús Clemente Y cerramos la jornada El lunes a las 9 Con ese Zaragoza 0 Oviedo 0 Con una exhibición de Leo Román Todos estos resultados Nos dejan una clasificación Pero antes de eso voy dando saludos al chat Que ya nos dejaban por ahí varios mensajes Señora Madre Manny Cris Buenas noches chicos Romero Muy buenas noches Nostro Gianni Peter Lega Buenas noches chicos Mi Lega lo volvió a conseguir con lucha y ambición Al sur de Madrid están muy contentos Eduard París Lleva a coger a los de Alcorcón y la adelanto Si es verdad que tenemos bastantes piques por FUTMUNDO Aplicación que recomendamos siempre Para competir en la Liga Hypermulsion La clasificación como decía Que nos deja más o menos todo igual Pero tenemos algunos cambios El Leganés no cambia Sigue el líder con 31 puntos Con 27 en ascenso directo El Sporting segundo Ya en el playoff Con 26 Seibar Uno menos Valladolid Y con 24 lo cierran Español y Levante Fuera a un solo puntito El Racing de Ferrol con 23 Los mismos tiene el TT Uno menos tiene el Zaragoza Racing de Santander Puesto número 10 con 21 Y justo en mitad de tabla Con 20 puntos Tenemos al Elche En el puesto número 11 Puesto número 12 Para el Eldense Con 19 Un puntito menos Tienen Oviedo y Mirandés Burgos con 17 Puesto 15 Puesto 16 Con 16 puntos Para la Andorra Mismos para el Albacete Ya en el Alambre Con 13 puntos Villarreal B Y metido en la zona del descenso Aunque está con los mismos puntos Alcordor con 12 Huesca Penúltimo a Morevieta Con 10 Colista Cartagena Con 6 puntos Todo esto es lo que nos deja La jornada 14 de la Liga Hypermulsion Y todo esto lo vamos a comentar Con nuestros taberneros Que tenemos una taberna Bien bonita Y los voy presentando Uno por uno Por los que tengo más cerquita Eduard París Que vuelve a repetir En una ocasión más Y yo creo que más contento Que nunca Gana el Corconísima Con goleada Ante el Racing de Santander ¿Qué tal estás Eduard? Ya tocaba eso Y ya tocaba remontar Un poquito el vuelo Solamente tengo una cosa Lo peor del partido Fue No el gol encajado Sino el gol que le anularon A Zacobo Pintaba gol de la jornada Fijo Y eso que tenemos Varios goles por ahí Muy bonitos Entre ellos Ese pasazo de Álvaro Sán También el gol De Miguel de la Fuente Tenemos un par de golazos Por ahí en la recámara Pero también tenemos A los taberneros Mario Jiménez Que tenemos de vuelta por aquí Justamente lo decía Lleva desaparecido Estas semanas Y también el Zaragoza ¿Cómo estás Mario? ¿Qué tal Sori? Muy buenas Sí, la verdad que un placer Estar por aquí de nuevo Y vamos a hablar un poco De segunda Que bueno Te vas un día Te vas dos días Y cambia todo Como dice la Fórmula 1 Lo podemos llevar también A la segunda división Si pestañeas Te lo pierdes Y un señor Que lo sabe muy bien Esto es Xavi Rodríguez Que tuvo el partido Este fin de semana Y como también dijo Por Twitter Todavía quedan 84 puntos ¿Qué tal estás Xavi? ¿Qué tal Sori? ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bueno Quedan dos tercios De campeonato Vamos en manga larga La estamos estrenando A ver cómo está La película en verano Ahí está Porque Luego lo comentaremos En la taberna Pero obviamente Estamos en el primer tercio De competición En algunos puestos Pero obviamente Está asignado Va a haber muchísimos cambios De aquí a final de temporada Lo comentaremos todo En la taberna Pero en general Dos puntos claves Antes de que entre Ander Cantero Lo primero Es el liderato De Leganés Yendo por la parte de arriba Pero sobre todo Yendo por la parte de abajo El caso del Cartagena Consiste 42 puntos No sé cómo lo oís vosotros Pues pinta feo Sorry Pinta feo Porque ya ves Cuál es la proyección Si lo hacen literalmente Son 18 Obviamente no va a ser así Pero la realidad es que Ya llevamos por desgracia Dos o tres temporadas consecutivas De que hay un equipo Que empieza muy Pero que muy mal La temporada Y la experiencia De años anteriores Es que Ya no es que descienda Es que desciende Allá por la jornada Matemáticamente hablando Allá por la jornada 34-35 Como mucho estirar Es decir Y es un equipo Que ya ha cambiado De entrenador Este Cartagena Pero que Las cosas siguen Sin funcionar A día de hoy La realidad es esta A mí lo que más me preocupa Es lo que Perdona Es lo que decía Eduard Que al final Ya has gastado Esa bala de entrenador Además no te está dando resultados Pero es que tampoco Te está dando buenas sensaciones A mí A mí me está No me está dejando Buena espina Evidentemente Por puntos Pero lo dicho Tampoco por Por fútbol Y más allá de eso Es que estamos En la jornada 14 Y ya es que Calero ya lleva unas cuantas Es que no acaba de llegar Ya lleva unas cuantas Y además Pues evidentemente Todo lo extra deportivo Tampoco creo que Está ayudando precisamente Entonces se junta Un poco todo Y sobre todo En estas situaciones Es que ya no es que Miremos al Villarreal Al Albacete Que son justo los que Están por encima del descenso Sino que es que Un poco más arriba Es que la zona De mitad de tabla Al Cartagena Se le va 15 puntos Es que es una barbaridad Entonces Claro Llevamos 14 jornadas Y ya Digo mitad de tabla Porque al final No solamente hay que mirar Los que tienes encima Porque si hay que mirar Un poco también todo Porque si los de encima Empiezan a espabilar Es que te quedas sin opciones Entonces Ese es el tema Y yo creo que Es preocupante también por eso Porque es que Le faltan muchas cosas Y es verdad Que esto acaba de empezar Que queda mucho Pero cada vez va quedando menos Y hayamos un tercio Como decís Y esto no cambia Y antes de que digas Xavi Sobre todo lo que comentaba Mario Por dar ese detalle Que en el ambiente institucional Y sobre todo también en la afición Porque a la salida del Cartagonova Hubo Madas palabras de los aficionados Esperando a gente A dar la cara Que no la dio Al final creo que no la dio La gente del Cartagena Y Xavi No sé cómo ves Toda esta situación Del FC Pero vaya Cambio de ciclo De Carrión A Víctor Sánchez de Lamo No da Te vas un tercio Totalmente distinto Como Calero No concuerdan muchas cosas No Pero además En lo deportivo Es una debacle Poco podemos añadir A un equipo Que ha ganado Tan solo un partido Que en casa Lo ha perdido Absolutamente todo Que además Cada partido Sigue cometiendo errores Que ahora mismo Son incompatibles Con el Intentar puntuar En los partidos La realidad es que Se atisbaba Una pérdida de calidad Respecto a la temporada pasada Si comparabas Simplemente los nombres Pero ya Con un tercio Del campeonato Podemos afirmar Creo Que es hasta Más pronunciada De lo que esperábamos En este equipo No tiene Prácticamente nadie Que en los momentos Actuales Pueda Desatascar La situación Con calidad Con carácter Y si a esto Le sumas Que el ambiente Es el que es Por razones obvias Que además Incluso dejaremos Asunto A odios Que corre Porque como tampoco Podemos Verificar Esta información O contrastarla Debidamente Vamos a dejarlo A un lado Pero sí que es verdad Que es más que evidente Que hay una fractura Social Entre lo que es La ficción Un socio Del cartagena Y la directiva Y en estos momentos De crisis Es cuando tienes Que enfrentarlas Y lo que no Se debe hacer Normalmente O no da buen resultado Es dejarlas correr O pasar de largo O bueno El problema Ya se va a solucionar Hay muchas maneras De enfrentarse Comunicativamente A un problema Así Desde Intentar centrar En el debate En otro lado Entre ser transparente Pero sobre todo Demostrar confianza Transmitir seguridad En lo que hace Es coger el tolo Por los cuernos Y ahora mismo No está en la absoluta Nada Todo esto Si sumas Si sumas Todos estos ingredientes Lo que en la jornada Uno Era una bola de nieve En la catorce Es una luz Totalmente Pues que ya lo Veníamos comentando Es que no solo A nivel deportivo Sino a nivel institucional También con la afición Y ya un poquito Esa rueda de prensa Tan controvertida En la salida de Datkowitz Con Paco Belmonte Emanuel Breit Ya se empezaban a ver Un poquito las cosas Que estaban pasando Dentro del Cartagena Y ya la clasificación Lo termina de marcar Y nos lo preguntaba Por el chat de Slamun ¿Creéis que ya se cortó la tabla? Yo como se refiere A que no va a haber Mucho avance de puestos Y nos lo pregunta por esto Obviamente no Ya sabemos como La liga hipermusica Y todo va a variar un montón Cada semana Vamos variando puestos Y también le doy El saludo A Dragoncita Cule Como siempre Incondicional A Camino al Cielo Dicho esto chicos Con este primer avance Después de la taberna Lo ahondaremos muchísimo más Nos vamos a ir con Ander Cantero El portero del Racing de Ferrol Que después de dos temporadas Complicadas en el Eibar Está encontrado Su mejor versión en Galicia Así que vamos a hablar Con el meta del Racing de Ferrol Ya estamos con El invitado Invitadísimo de esta semana En Camino al Cielo Volvemos a repetir portero Estuvimos con Miguel Morro El portero del Villarreal B Y ahora estamos con Ander Cantero El portero del Racing de Ferrol Navarro 28 años Zurdo 1'90 Fulista que ya conocemos Mucho en la categoría de plata Encantadísimo de estar contigo Ander Que encima ya también es amigo De la casa Que ya le hemos tenido muchísimo Por Camino al Cielo Y ojalá sean más veces ¿Qué tal estás Ander? Hola Buenas noches a todos La verdad que Que con muchas ganas ¿No? De estar por aquí De estar con vosotros Que al final pues eso Desde hace muchos años Pues lleváis haciendo Un trabajo Muy muy bueno Poniendo toda la actualidad De la segunda división ¿No? Que creo que es Que es algo que Los que estamos aquí metidos ¿No? En esta categoría Pues lo Lo valoramos mucho Y pues os lo agradecemos Pues con un orgullo Más grande Ander De que Protagonistas de la categoría Lo tengan en cuenta Y les guste tanto Así que muchísimas gracias Ander Y lo primero Preguntarte Por este último partido Contra Andorra En general El buen inicio de curso Que estéis teniendo Y más concretamente Esta última racha Porque vaya Son tres partidos consecutivos Sin perder Los últimos seis partidos Solo habéis perdido uno En general Habéis conseguido Más de la mitad De los puntos Que habéis podido jugar Estáis en un momento Muy muy bueno Pues sí Pues sí Desde el principio Yo creo ¿No? La verdad que Que es una gozada ¿No? Empezar así En una liga tan dura Como segunda división ¿No? Pues eso Te refuerza mucho ¿No? Y yo creo que Que se está viendo Al equipo ¿No? Que sale a cualquier campo Sin complejo Que siempre intenta Pues plantarle Cae a los rivales Y que pues bueno Que luego pues tiene Muchas armas Con las que Puede hacer daño Y pues De momento Estamos sacando Sacando puntos Que ya digo Es muy importante Aunque pues En la segunda Sabemos que Que es muy muy larga Muy complicada ¿No? Pero bueno Que al final Todo lo que lleves Ya hecho Pues eso es Eso es lo que Lo que tienes Es que además Hay varios futbolistas Me gusta mucho Me gusta mucho la plantilla Del Ferrol Porque es un poco Esa combinación Del proyecto Que se tenía La temporada pasada Incluyendo un par De jugadores De calidad Como es el caso Tuyo Pero luego también Tenemos futbolistas Que algunos Si conocíamos Otros no Carlos Vicente Iker Rosada Señé Que estuvo contigo En el Lugo Si no me equivoco Y está en un momento Ahora muy pero que muy bueno Señé En general Hay un par de jugadores Que están destacando Mucho Eber Pena Por ejemplo También Sí Yo creo que Que se ha mezclado Todo un poco Y que se ha dado Con la tecla La verdad que yo Desde que llegué Pues me vi muy sorprendido Porque bueno Pues al final El año pasado No seguí mucho La trayectoria del Racing No vi partidos Y pues no sabes La gente Que viene de ascender Sabes que ha hecho Un año muy bueno Sabes que ascender De cualquier categoría Es muy complicado Y que al final Son jugadores Que van a tener Un buen nivel Pero yo creo que Que la clave También está siendo eso Que enseguida Todos Nos hemos Nos hemos adaptado Al equipo Nos hemos adaptado A la categoría La gente que Que pues que estaba debutando La gente pues que Que llevábamos más tiempo Pero que igual Pues por unas Circunstancias O otras pues No habíamos tenido igual Una continuidad O veníamos de De un año malo Pues creo que Que hemos llegado A un entorno En el que Estamos muy cómodos Nos sentimos muy Muy respaldados ¿No? Y pues que estamos Sacando pues una versión Muy buena de nosotros Gran artífice de esto Obviamente es Cristóbal Parralo Que tú no estuviste En la temporada Del ascenso Pero obviamente Ya le vas viendo Esos matices Y desde fuera Se ven muy claros ¿No? Esa seguridad defensiva Muy buenos en juego aéreo Sobre todo muy punzantes Por banda Un equipo en general Muy completo Sí, 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 sí Es así Es así Se ve enseguida ¿No? Que el Racing Pues es un equipo Muy vertical Que yo creo que Por medio de tener el balón Pues intenta hacer daño ¿No? Pero que sobre todo Sabemos que cuando Pasamos al campo contrario Tenemos que ser Muy verticales ¿No? Al final Jugar con extremos puros O que son muy rápidos ¿No? Pues siempre te da Esa verticalidad Que igual un poco Se ha perdido En el fútbol De hoy en día ¿No? Y luego pues Al final también es eso ¿No? La clave en segunda división Es tener una buena Solidad defensiva Que todo el equipo Esté a una Para defender Para al final Pues cada fin Te enfrentas Contra plantillas Que tienen pues Muchas armas ¿No? Ves a Por ejemplo El otro día Hace los partidos Contra el Racing ¿No? Que estaba en un momento Buenísimo Ves la plantilla Que tienen Ves los cambios Que hacen ¿No? Y joder Al final Siempre están sacando Armas ofensivas Gente con calidad ¿No? Y pues bueno Nosotros tratamos de eso ¿No? De ser un bloque De estar juntos Y porque luego sabemos Que a la contra O cuando tenemos el balón Y pasamos a campo contrario Pues tenemos también Nuestras armas Y hacemos daño A los rivales El Racing Ferrol una muestra De que a pesar de ser Un recién ascendido Y no contar con tantos Mimbres en cuanto a Presupuesto Puedes formar un bloque Y en cuanto a equipos Recién ascendidos La clasificación Lo marca actualmente El que mejor estáis Sois vosotros Es verdad que el El Dense Ahora ha cogido una racha También muy buena Este un poquito más arriba Pero en general Vosotros estáis muy cerquita Ahora mismo del playoff Y por lo último De esta racha Te pregunto por Amalata Porque sois uno de los tres Contra el Sporting El campo De este ambiente que hubo Yo creo que es algo Cada vez Cada vez puedan bajar En la categoría Tomas la decisión de irte a Leibar Tienes dos temporadas En las que no tienes Todos los minutos que quieres O mejor te veías En el pensamiento De decir He tomado una mala decisión Y ahora te has resarcido En el Ferrol De haber tomado Una muy buena decisión Pues sí Al final Pues esto es fútbol Y nunca sabes Dónde está el acierto De la decisión Pero está claro Que cuando se me planteó Esta posibilidad Pues bueno Una de las cosas Que jugaron a favor Fue eso Que sabía que iba a venir A un entorno Que pues bueno Muy parecía a Lugo Que sabía en el que Pues que al final Pasase lo que pasase Siempre íbamos a estar Muy apoyados Siempre íbamos a estar Muy arropados Por la gente Que está dirigiendo el club La afición también Yo sabía que iba a venir Un entorno En el que pues bueno Al final el jugador Va a estar a gusto Va a estar a gusto Va a estar preocupado De entrenar De cuidarse De dar lo mejor De uno mismo Y que luego pues bueno Al final En los domingos El verde Pues dicta sentencia Pero bueno Por lo menos tú sabes Que sales al campo Con toda la confianza Del mundo Y pues bueno Fue así Fue así Una de las razones De peso Del tomar Esta decisión De venir aquí Que creo que Pues bueno Desde el primer momento Pues súper agradecido A todo el mundo La verdad que Lo he dicho Desde el primer momento Sobre todo Es mucho mérito De la gente Que está Del año pasado Que al final Este verano Se hacen 12 fichajes 12, 13, 14 fichajes nuevos Y que un cambio Tan grande Que todo el mundo Se adapte Lo antes posible Todo el mundo Este rindiendo Desde el primer momento Creo que es Que es en gran parte Gracias a ellos Y luego pues bueno Así que en mi caso Pues no puedo No puedo perder mucho más Debutar el primer partido Casi de sorpresa Sin saberlo Conseguir la victoria En Elche Pues fue bonito Te da Te llena de confianza Y dices pues bueno Aquí hay que Aquí hay que darle todo Por esta gente Porque al final Pues también Eso está 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 ofreciéndote Su confianza Y pues eso Eso es lo que queda A partir de ahora Y yendo más concreto Con tu fichaje Te hago dos preguntas En uno ¿Hubo alguien Especialmente interesado En que llegaras tú A Ferrol O estabas tú Especialmente interesado En ir a Ferrol Y en relación a eso ¿Cuál es que eres Aspecto personal Que son las cualidades Tuyas Que ha hecho el Ferrol El Racing de Ferrol Para contar contigo Pues bueno La verdad que la llegada Fue muy rápida ¿No? Sí que Sí que Neibar Pues bueno A finales de julio Me transmitieron Pues que bueno La idea que tenían Era de tener Dos porteros Que eran Luca y Joel ¿No? Y que el tercer portero Fuera Alternando el del filial Para entrenar con ellos Y eso Y bueno Y me dijeron que Pues si tenía Una salida posible Pues que iban a intentar Al ayudarme Que bueno Que en principio No iba a contar Con la confianza Del míster Digamos O bueno No iba a estar En la estructura De la plantilla Que ellos Que ellos querían ¿No? A partir de ahí Pues bueno Al final son Son decisiones duras Porque bueno Yo en Neibar Pues sí que Los dos años Que he estado Sobre todo Pues Estás muy a gusto ¿No? En el día a día Con los compañeros El grupo que teníamos En ese vestuario Pues es Ha sido muy bueno Y yo he estado muy a gusto ¿No? Luego también Pues el estar cerca Cerca de casa Después de tiempo lejos Pues Pues Suma Suma mucho también ¿No? Pero bueno Al final Hay que Hablando con Mis aitas Me dijeron ¿No? De donde no te quieren Lejos Y es así ¿No? Estos futbol Son decisiones Que toma la gente Y que bueno Tienes que Adaptarte a ellas Y pues bueno Nada Ya la última semana El último fin de semana Antes de Empezar la liga Tuve una Reunión con mi Con mi representante Y me Y me dijo Claramente Mira Ander Me ha llamado Carlos Mouris El director deportivo Del Del Racing de Ferrol Y quiere que vayas Para allí Quiere que vayas Para allí Joder Yo El Mi representante Había trabajado En la época de Carlos En el Lugo Había trabajado con él Y pues bueno La verdad que Tenía mucha Tenía mucha confianza Con él Y me dijo Mira yo Si no fuera Si no estuviera él Metido en el En el proyecto Ni Ni te lo plantearía Porque bueno Al final pues Estás en el Eibar Te hablan de un recién ascendido Y de primeras Pues te puede Te puede chocar un poco ¿No? Pero él Él me transmitió Desde el primer momento Pues eso Que Que estuviera Carlos Detrás Implicaba pues Una seriedad máxima Que Que se iban a hacer Las cosas bien Y pues bueno Después de esa reunión Hablé con Carlos Y él me transmitió Lo mismo Que tenían una ilusión Terrible Porque Porque fuera allí Bueno Que al final Ellos necesitaban Tres porteros Porque al no haber filial Necesitaban hacer Un fichaje ¿No? Y que él quería Que fuera para allí Y Y al final Eso es Es positivo ¿No? Cuando ves que Que la gente Pues eso Pues te pasa al contrario Que Que en ese momento En Que Catorce días Antes en Eibar ¿No? Cuando te demuestran Esa confianza Cuando te demuestran Ese deseo De que estés allí Pues Pues hace que la decisión Pues bueno Eh Fue fácil ¿No? Decir Oye pues Lo que he dicho antes Sabía que iba a venir Era un entorno bueno Eh Conocía a la gente Que había fichado El equipo Sabía que Joder Había Había nivel En la plantilla ¿No? Y Y pues bueno Me planté Un martes De madrugada Llegué aquí a Perrol El miércoles Apenas pude entrenar Porque teníamos que arreglar Por la mañana Todos los contratos Para poder firmar Todos sin problemas Jueves y viernes Entrené con el equipo Y el sábado Pues fui Fui titular en Elce ¿No? Y pues eso es Pues bueno Son aprendizajes Que te da el fútbol Y bueno Sobre todo también Es un poco La recompensa A un trabajo Que haces Pues por ejemplo El año anterior ¿No? Que no juegas Ningún partido en liga Pero al final Sientes que Aprovechas el año ¿No? Sientes que has estado Todos los días Dándolo todo En los entrenos Sientes que has estado Progresando Porque al final Pues estar en un equipo En una plantilla Como la de Leibar Con jugadores de tanto nivel Pues siempre hace que Siempre hace que aprendas Siempre hace que mejores ¿No? Y luego cuando tienes La oportunidad Que es un poco Lo que La rabia de no De no haberla tenido El año anterior En Eibar ¿No? Dices Joder Ahora que tengo esto No lo puedo soltar Y hace que lo des todo Que salgas a Elche Pues casi sin conocer A tus compañeros Pero confiando mucho En tus cualidades ¿No? Y diciendo que Joder Estoy aquí El año pasado Pues puede ser una mancha Pero no es No es el reflejo Del undercantero Que ha jugado En segunda división Más de 100 partidos ¿No? Y que Pues tiene muchas cosas buenas Que yo creo que Se están viendo este año También ¿Y las cualidades De ese undercantero Con más de 100 partidos En segunda división? Pues bueno Sí que siempre Me ha gustado mucho Pues El ser un portero Evitador ¿No? Ser un portero Que Que no solo esté pensando En que le lleguen En que tiren En hacer parada No, no Yo creo que Al final Lo más importante Para un portero Es que Que el balón Esté lejos de su área ¿No? Que le lleguen Lo menos posible Entonces pues Siempre intento Tener una buena comunicación Con Con mi línea defensiva Con toda la gente Analizar muy bien A los rivales Para saber Cuanto más información Pues De dónde Van a venir Posiblemente Los ataques ¿No? Y pues Con esas directrices Pues Pues luego Estar en el campo Y saber que Que todo lo que va a pasar Pues lo tienes Un poco Bajo control ¿No? Aunque luego La pelota va Siempre va más rápida De lo que De lo que crees ¿No? Pero Pero eso Y luego Pues bueno Siempre pues Con la envergadura Que tengo Pues intentar ayudar Al equipo Lo máximo Pues en En temas de centros Laterales En temas de acciones A balón parado Pues un portero Que Que evite eso ¿No? Que evite el remate Del rival Si puede ser Si puede ser Con una salida Mía Si puede ser Pues colocando A la gente Dándoles instrucciones ¿No? Y pues bueno Luego pues sobre todo Un portero Que intenta No complicarse ¿No? Que al final La portería Es muy difícil Piensas que Ascenso lo terminéis De la mejor manera posible Y nos seguís Haciendo disfrutar Del fútbol Un abrazo enorme Sí, sí Muchísimas gracias A vosotros Un abrazo Volvemos de esa charla Con Ander Cantero El portero Del Racing de Ferrol Un portero Que ya conocíamos Desde su paso Por el lugo Que dejó Grandes intervenciones Y ya vemos En esta charla Que una persona Con mucho sentido común Que va donde le quieren Y que desde luego Al Racing de Ferrol Le están queriendo Muy muchos Taberneros No sé si tenéis Algo que decir A las palabras De Ander Cantero Yo Mira Aparte de Alegrarme mucho Porque además Se le ve que es muy buen tipo Todos sabíamos Que era un gran portero Cuando lo vimos en Lugo Una vez más Y yo Cada vez que tengo Una plataforma Para destacarlo Me gusta sacar el nombre Fíjate Como al final Siempre acaba apareciendo Carlos Mouriz Cuando tenemos que referirnos A los éxitos De planificación Del Racing de Ferrol Igual que en su momento Lo fue para el Club Deportivo Lugo La importancia de ese hombre De lo bien que lo Viene haciendo La entidad gallega En los últimos años Con la ayuda también De Pepe Criado Que al final Acaba con el club En segunda Y dice Bueno Yo ya me puedo ir tranquilo Pero Carlos Mouriz Al final Es quien acaba teniendo Mucho poder Y su currículum Al final Que demuestra Que sabe Con los fichajes Ya veíamos Que iba a ser un gran equipo Y qué casualidad Que mira Al final La experiencia En Ipura No sale tan bien Pero Está volviendo a aparecer El undercantero Que sabíamos Que estaba Para un equipo top De la categoría Como a día de hoy Es el Racing Totalmente de acuerdo Al final Yo creo que En los últimos dos años Lo hemos perdido un poco Porque No empezó bien Y a partir de ahí Pues bueno Tuvo esa mala dinámica Pero es evidente Que Vaya Yo desde fuera Siempre tenía la sensación De que Creo que tenía que salir De Ibar Porque Pues bueno Por H o por B No ha estado encontrando Su momento Y es que ha sido salir Y es que volver a ser El portero Que en Lugo Era lo que ha dicho Xavi Uno de los mejores porteros De la categoría Es que por algo Le firma el Ibar Después de descender De primera división Es que Estamos hablando De un portero Que Que tenía Un nivel Un nivel Altísimo Y que Lo está volviendo a recuperar Porque es que Otra cosa no Pero Tiene como digo Y Antes de que Liga Eduard Dato particular Mío A mí al menos Particularmente Es un futbolista Un portero Que me gusta tener Por la seguridad Que tiene Es un portero Que te da tanta seguridad Ya de por sí Él mismo ha dicho Sus cualidades Es un portero Que no le gusta Que pasen cosas Que cuanto menos Le lleguen mejor Es seguro por alto Es un portero Fiable Eduard No es que Su trayectoria Le avala En segunda división Salvo Esos momentos Ahora En esa Última etapa En En el Ibar Al final Es lo que estamos comentando Carlos Mouriz Apuesta Caballo ganador En el momento En el que quizá Pues Muchos no confiarían En recuperar Un portero Que lleva Temporada y media Dos temporadas Sin minutos Pero que ha demostrado Que a su nivel Que es lo que está Demostrando ahora A su buen nivel Que es lo que está Mostrando ahora En el Racing de Ferrol Pues un portero Que Del que hablamos Aquí Y el público En general De segunda división Semanas y semana También Que tendría Es que Ahí está Sale el Lugo Entra el Racing De Ferrol Necesitamos un gallego En la categoría Y está cumpliendo Con absoluta nota Con jugadores Determinantes Jugadores con experiencia En la categoría Un equipo que gusta ver Al igual que nos gusta ver Siempre a nuestro querido Loren Que vamos a ir Con esos premios Vamos a reposar La jornada Después la repasamos En la taberna Pero antes que nada Le doy las gracias A Duarte Por la suscripción De Priner Por 5 meses Y ya nos iban Diciendo tiempo El chat de Slamun Ya iban haciendo cuentas Por ahí Y ya digo Las vamos a analizar En la taberna Pero las dejamos por aquí Para que vayamos pensando Como Sporting y Lega Empieza en la segunda vuelta Con 40 puntos Ojo Además Lega Por puntuación De ahora está cerca Y Sporting por calendario Lo pueden conseguir Ahora lo analicemos Un poquito Y ojo Que nos entra un crack Nos entra Coque de la jungla Que hace un montón Que no le tenemos Por camino al cielo Nuestro querido baño Ojo Ojo Vaya póker De cracks Fieras Titanes Máquinas Monstruos T-Rex Y megalodones Buenas noches Se le han quedado cortos Los adjetivos A Coque de la jungla Dicho esto Vamos con el bueno de Loren Con el Rey del Norte A reposar la jornada 14 De la Liga de Permotion Ya hemos llegado Loren Al primer tercio De competición Ya nos quedan Otros dos tercios más Ya vamos a Caminando a paso Más firme Y como no Empezamos a repartir Los premios Como siempre Con el Rey del Norte ¿Qué tal estás? Muy buenas Sori Muy buenas noches A todos Bueno y cada vez Se hace más complicado ¿No? Porque lo igualado De esta segunda división Pues hace que todo Se apriete Un poquito más Cada jornada Es más difícil Sacar los premios Y los castigos Ahí está Aunque hay un equipo Que está destacando Por encima del resto Y por eso se lleva El café De esta semana En camino al cielo Y es nada más y nada menos Que el club deportivo Leganés Que está en un estado De forma Prácticamente inmejorable Sí Le otorgan Le otorgan Ese café Semanal Al equipo De Butarca Así que bueno Pues felicidad Absoluta Para Leganés Es que los datos Están ahí De 14 partidos Ha ganado 10 Ya lo decías 4 victorias Consecutivas Con un parcial De 5 Porterías a 0 Seguidas Con un parcial De 11 a 0 O sea Leganés Lo está haciendo Prácticamente todo bien Merecedor De ese café Y vamos a ver Lo que le aguanta La gasolina Al equipo De Borja Jiménez Porque estar arriba Es complicado Los amigos De ahora Hablan que azul Se han quedado Por ahí un dato De que solo Un equipo Supera los 31 puntos Que iba actualmente Leganés O sea que ya hice Mucho lo que está haciendo El equipo De Borja Jiménez Hay otro equipo Loren Que también es prácticamente Imposible no hablar de él Porque está en un momento Muy bueno Y es el Sporting Y la copa se la lleva Un futbolista de mareo Y se la lleva Un futbolista Como Víctor Campuzano Que se pasaba Hace bien poquito Por estos mismos micrófonos Y en aquel momento Ya destacaba El buen momento De forma En el que se encontraba Bueno pues ahora Está todavía mejor Porque son cuatro Jornadas consecutivas Marcando goles Es un futbolista Que está en el mejor Momento de su carrera No en su mejor momento Como futbolista Del Sporting Sino en su mejor momento Como futbolista En general Porque cuatro goles Hasta hoy Había marcado En toda su trayectoria En el Sporting Y en solo esta temporada Ya lleva esos cuatro goles Y además Tiene la oportunidad Ojo al lado Ojo al lado Ojo al lado Porque el único Futbolista español Que ha marcado En ocho jornadas consecutivas Es nada más y nada menos Que don Enrique Castroquini Futbolista español Repito En el Sporting Ocho jornadas consecutivas Bueno pues si Víctor Campuzano Marcara una quinta jornada Sería el segundo Futbolista En hacerlo No hay menos Esto habla muy bien Del estado de forma Del Sporting Pero sobre todo De Víctor Campuzano No le queremos meter presión A Víctor Que fue tocado Con la varita De camino al cielo Desde que vino Así que no le vamos a meter Mucha presión Para esos cinco goles consecutivos Pero desde luego Que se los merece Porque por trabajo No será El de Víctor Campuzano Que es un currante De la categoría El puro preventivo Siempre puro preventivo Para el Villarreal Veo un equipo Que nos suele gustar Por esas propuestas Pero es que son Cuatro derrotas consecutivas Ya eh Bueno es que son Cuatro derrotas consecutivas Pero como siempre Venimos diciendo A lo largo de esta temporada Los puros preventivos No solamente son Por números malos ¿No? Sino también Por sensaciones malas Eh He visto un equipo Desarbolado Un equipo individualista Cada uno haciendo La guerra por su cuenta No he encontrado Esa dinámica Colectiva ¿No? Que la temporada pasada El Villarreal B Nos hizo disfrutar En muchos De sus encuentros ¿No? Yo estoy convencido De que van a encontrar Pronto el camino Porque calidad En ese equipo No falta Pero es que ahora mismo No encuentro la identidad Y supongo que el entrenador Va a trabajar Y potenciar sobre ello Está ahí al borde Del abismo Esas cuatro derrotas consecutivas Le han hecho caer Muchísimos Puestos en la tabla Así que puro preventivo Para el filial Grogueta Para el Villarreal Y es que sobre todo Defensivamente Es donde más Se está acusando Obviamente La temporada pasa igual Pero le falta A lo mejor Ese jugador De mando De jerarquía Como pudiera ser Adrián de la Fuente Que lo estaba haciendo En el Villarreal De la temporada pasada Ahora a lo mejor Le falta esa pieza De un poquito de jerarquía Y le está costando mucho A nivel defensivo Porque a nivel ofensivo Ya hemos estado viendo Jorge Pascual Alex Fore Son tíberos Un montón de futbolistas A nivel ofensivo Del Villarreal Loren Cerramos con el chupito Para un futbolista Que metió un gol Controvertido Un gol controvertido Por ese fuera de juego No fuera de juego Pero está enamorando En general en el Valladolid En este inicio de curso Y bueno Quizás Lo que se ha decantado El chupito para Michu Jugador del Valladolid Es por el gol ¿No? Porque había muchos Candidatos Para este chupito Y lo he destacado Pero no solamente Por el gol Sino por todo Lo que trabaja ¿No? Es un centrocampista De estos Box to box ¿No? Está en todas partes Ayuda en banda Juega en el carril Del 10 Retrasa su posición Sin curso Entre centrales Sale con el balón A mí es un futbolista Que me encanta Que me apasiona Que abarca muchísimo Terreno de juego Y tenía ganas De destacarle Y he encontrado El mejor momento ¿No? Así que el chupito De esta semana Se va para Pucela Se va para Michu Para Monchu 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 Que ya decía Loren En general es un futbolista Que genera muchísimo Para el Valladolid Y que tiene un guante Ya vimos en ese gol Controvertido Que fue controvertido Pero ese toquecito Esa rosca Que le gusta a Monchu Y que nos está divirtiendo Muchísimo a todos Y que está haciendo Que también el Valladolid Se aupe A esos puestos De arriba Que si no me equivoco Está en el puesto Número 4 Así que Dicho esto Con el Valladolid Con Monchu Despedimos los premios Con el Rey del Norte Primer tercio de competición Lo que nos queda todavía Loren Lo que nos queda Empieza lo más bonito ¿No? Ahí está Para algunos Buenas noches Chao chao Un abrazo Tenemos que seguir Hacia adelante Y vamos con la taberna Ya veníamos comentando Tenemos varios temas En la palestra Entre ellos Vamos a ver Es el primer tercio de competición Por lo tanto Vamos a definirlo un poco En predicciones Sorpresas Decepciones Predicciones Los que esperábamos Tener arriba Lo están Eibar Español Valladolid Tenerife Y Zaragoza Está en ese limbo De predicción Decepción Si lo vemos Por la parte del zaragocismo Obviamente va a ser decepción Pero si lo vemos Por la parte neutral No es tan decepción Comparado a otros inicios De temporada Sabemos Como el Zaragoza Puede seguir compitiendo El estar en la zona alta Vamos a empezar Debatiendo un poco Por ahí Y Lando Con una situación parecida Como es la del Tenerife Como es la del Racing De Santander Más una del Tenerife Que lleva cuatro partidos Consecutivos Sin perder Mario Te pregunto Por el Zaragoza Bueno Yo creo que En cuanto a decepciones Yo no metería al Zaragoza Quizás sí que lo metería Si tenemos en cuenta El inicio de temporada Porque al final Son cinco victorias consecutivas En los cinco primeros partidos Y sí que Pues bueno Parece que Se está comiendo la categoría Y ahora lo ves noveno Y dices Pues bueno Pero bueno Al final es que Es todo muy relativo Es lo que estaba diciendo Es que al final Estás a cinco puntos del segundo Estás a tres del cuarto O sea Es que un partido Te lo cambia todo Y creo que Creo que ahora el Zaragoza Está en su mala Bueno lleva ya tiempo En su mala dinámica De puntos De resultados Pero creo que En cuanto a sensaciones El equipo no está para nada mal Lo dicho Es que Es que creo que Ni antes estaba tan bien Cuando ganó los cinco partidos Ni ahora está tan mal Es que Vaya Yo lo veo Viendo el partido de ayer Creo que Creo que está muy vivo Creo que es un equipo Que está muy vivo Y que ahora mismo Está infrapuntuando Igual que sobrepuntó al principio Desde luego Entonces Pues bueno Luego el Tenerife Por ejemplo Creo que Creo que ahora sí que está mal Creo que ha ido a menos En cuanto a sensaciones Pero es que es igual que el Zaragoza Es que estás a un partido De volver a estar ahí Entonces Yo creo que Que esto Que esto hay que darle Darle tiempo Creo que Que todos los equipos Pasan por malas rachas Y es que lo he dicho O sea Dos semanas ahora Y esto Igual el cuarto va octavo Y el décimo va sexto Y esto Es un poco lo de siempre Es que Me refiero Ya lo dice Mario Porque nada Te cambian las dinámicas Y de igual maneras Que también sabemos Cómo funcionan Las dinámicas En la Liga Hypermotion Es muy difícil Levantar 3-4 partidos Seguidos sin ganar Y más por un equipo Que tiene que estar En la zona alta Porque lo venían comentando Muchas veces Varios entrenadores El verte en esa obligación De estar arriba Muchas veces Es una losa Más que ponerte En un mal estado De forma Yo de todas formas Sorry Mario Lo que acabo de comentar Pienso Pienso Opinión personal En el caso de Zaragoza La verdad No creo que esté Es decir No creo que sobrepuntuara Con ese 16-18 En el principio de temporada Es decir Vimos a que Zaragoza Y obviamente hubo gente Que ya dijo Que Zaragoza tenía que ascender Lo entiendo Pero Sabiendo que este discurso Viene de gente que no sabe Que esto dura mucho Pero ya digo No creo que en ese momento Sobrepuntuara Por hacer 5 victorias En empate Y de la misma manera Pienso Que el Zaragoza No ha hecho 14 jornadas No ha hecho 14 partidos En el global Para ir noveno De la misma manera Que Sorry Te he dicho Más de Que el Leganés Está ganando Muchos partidos Porque está siendo Muy efectivo Y con una propuesta Que está funcionando Muy bien Pero que También yo pienso Ya digo Opinión puramente Personal futbolística Que no tiene el potencial A su máximo nivel Al 100% De lo que por ejemplo Vemos con Zaragoza De las 6 primeras jornadas Ya digo Opinión puramente personal Con esto Con esto A donde quiero ir a parar Creo que los de arriba Están donde tienen que estar Quizás algo Leganés y Sporty Que no esperábamos ahí Pero no están En el orden que esperamos El Español está abajo El Eibar Recordemos que estaba Último En la jornada 5 Hay muchos equipos Hay muchos equipos Vienen desde atrás Está muy igual De todo Obviamente Como era de esperar Porque todavía quedan Pues eso Dos tercios De competición Por disfrutarse Pero sobre todo Me sorprende eso De que sí que están En el sitio Que tienen que estar Muchos objetivos Pero no Entre invitados Sorpresa y tal No en el orden Que podíamos esperar A priori Antes de Antes de empezar La competición Si coges Lo que es Analizar Un tercio De la competición Es posible Que las valoraciones Que puedan salir De aquí Vengan muy dadas Sobre todo Por el último trago Por estos partidos En que por ejemplo Ha habido equipos Que empezaron muy bien En su momento Y ahora parece Que se diluyen O equipos Que al revés Que han tenido Una trayectoria Ascendente Porque por ejemplo Sin ir más lejos No es lo mismo Lo que estamos viendo En las últimas semanas Del Elche Que ahora sí que Transmite la impresión Que está un poco más hecho Como para Al menos no estar tan abajo Como en esas primeras semanas Con lo cual Hay que ser muy cauto Hay que ser muy cauto Pero dicho esto Lo que sí que podemos Sacar en claro Es que Más o menos Bajo mi punto de vista La clasificación Engaña un poco Lo que estamos viendo Ahora mismo Es el rendimiento Que ha demostrado Cada uno Queda un montón Por delante Pero A la fecha de hoy La noche del 7 Al 8 de noviembre Está claro Que el primer candidato Al ascenso Es el club deportivo Léganes Y el primer candidato A descender Es el fútbol club Cartagena ¿Por qué? Sobre todo Por esta Manera de jugar Que tienen muchos equipos Al final prima Del fallar muy poco Y es lo que te acaba Dando éxito En la categoría Pues El que está siendo Más certero Sin lugar a dudas El equipo pepinero Y el que hace aguas Es el EPC Pero si os fijáis Por ejemplo Esto es muy largo Y vengo a hilar esto Porque No podemos olvidar Que este fin de semana Ha caído Otro entrenador Del español Ha caído Luis García Que en su momento La temporada pasada Posiblemente Fue un dique De contención Para todo lo que Estaba pasando En el club El descontento De la afición Por falta de rumbo Porque al final Todo se resume en esto Un club De la Entidad Estructura Del español Seguramente En esta categoría Se tendría que Poder permitir Mirar un poquito Más a largo plazo Y al final Fíjate lo que trae Vaya por delante Obviamente La validez De Luis Miguel Rami Sé Todo El currículum Que tiene en segunda división Pero Al final El fin Nos recuerda un poco Al final A Vicente Borrero Es un poco Es un poco Parchear Por necesidad Ahora mismo Vas a buscar Lo que te pueda dar eficacia Lo que te pueda dar Solvencia Tiene un problema Claro El español En cuanto a fallos Muy gordos Impropios de un equipo Que quiere aspirar Al campeonato Eso Rami Te lo puede Te lo puede cortar Creo que tiene un problema También en cuanto A cómo lleva la pelota A ese tercio Donde Sin lugar a dudas Para mí Es el equipo Más potente De la categoría Pero fijaros Al final Como todos parece Que vayan poniendo Parches Teniendo en cuenta Lo cortoplacista Que es Desde hace mucho tiempo Esta categoría Y si amplías El espectro El fútbol En general Totalmente Totalmente Ahora que Vengamos comentando Eso Que veníamos hablando De esos equipos Que vienen detrás Esta os la pregunto Cortita y al pie Digamos entre Elche El Dense Oviedo Y Mirandés Que son esos equipos Que están llegando Desde atrás Sobre todo Elche y Oviedo Ambos con mayor proyecto Con mayor aspiración ¿A cuál de esos cuatro equipos Lo veis en estas jornadas Metiendo el diente arriba? A mi parecer Oviedo Solo únicamente Por esa solidez defensiva Que tiene Que es el segundo equipo Menos goleado De la categoría Siete goles David Costalán y Calvo De nuevo Pareja de moda Y en general Todos esos jugadores interiores Que te pueden dar Suministros de goles A Borja Bastón Que ya le van pesando Los años o joven Yo es lo que has dicho Yo diría Yo diría Quizá Oviedo Porque el Elche Sí que es verdad Que bueno Por Bueno Es que ya no sé Si te diría incluso Por plantilla Porque es que A mí la plantilla Sinceramente Siendo un equipo Que acaba de ascender De primera Me he dejado Porque solo tenía Tres delanteros Acaba de perder a Boye Y creo que los institutos No eran Para mí No eran De Bueno De aspirar A ascenso directo Y además Ahora tiene Los problemas de lesión Solo cuenta con un delantero Es que para mí Está teniendo problemas ahí Y creo que Creo que el Elche Puede ser un equipo Que tenga Puede tener fútbol Pero Pero es que creo Que eso traducirlo en puntos Le puede costar más Que al español Por ejemplo Que al venido Entonces yo por eso Ahí Ahora mismo Al que más me creo De los que comentas Es el Oviedo Porque Porque creo Vaya Yo desde verano Me ha parecido un equipo Para Para pelear el top 6 Sin duda Lo que pasa que Al principio empezó mal Con Cervera Y bueno Con el cambio El entrenador Está Está cambiando la situación Pero vaya A mí es que el Oviedo Me parece Un plantillón Y creo que Creo que tiene que pelear El sexto puesto Vaya Entonces Creo que Creo que va a ir a más Como está siendo El último mes Mes y medio Te diría que De los que has mencionado Por fiar La posibilidad De la posibilidad Pero Vistos estos primeros Tres meses De competición Ninguno de los cuatro Me ha acabado De transmitir Que verdaderamente A largo plazo Se pueda meter De verdad Ahí arriba Si me tengo que quedar Con alguno Me quedo con el Real Oviedo Porque La materia prima La tiene ahí Aunque de momento Creo que no acaba De explotar Del todo Además Creo que hay Otros clubes Que sí que Hasta ahora Se están ganando El derecho A que Les miremos Directamente A los ojos Y Aunque No estuviesen En las primeras cábalas Que podíamos tener En cuanto a las apuestas Con el desarrollo De la temporada Creo que están siendo Incluso más merecedores De este reconocimiento Lo digo hoy Del Racing de Santander A pesar de De esta dinámica En la que vienen Las últimas semanas La ausencia De Rubén Alves Creo que tiene Bastante que ver En ello Y te hablo Del otro Racing Sin lugar a dudas Y bueno En cuanto a Estos proyectos Que al final No son tan proyectos O digamos Estas planificaciones Que a veces Son muy cuestionables Sé que posiblemente Me voy A un tema Que no perdone Esta tendencia Pero cada partido Que le veo a Iker Rosada Me parece impresionante Que el Celta De dejar escapar No me lo explico Y alguien Tendría que sentarse Conmigo Y hablar largo Intendido Para hacernelo Es que este mercado Iker Rosada Es que ha tenido Muchas novias Y ha dejado Muchas viudas Por muchísimos equipos Porque había un montón De aficionados Que querían ver A Iker Rosada En su equipo Al final Acabó el Racing de Ferrol Y desde luego Haciendo una pareja Muy pero que muy buena Tanto con Everpena Como con Carlos Vicente Eduard De esos cuatro ¿También te quedas Con el Oviedo? Sí La verdad es que sí Pienso también Que el Elche Tiene madera O debería tenerla Para meterse Cuanto menos En esa pelea Por el playoff A este sentido Quizá no Pero Pero lo del Oviedo Iba a comentar Hemos visto Cambio de entrenador En el Oviedo Cambio de entrenador En el Cartagena Y son precisamente Mira Está Carrión Como factor común Pero es que son Por los opuestos Da la sensación De que la plantilla Que tenía Cervera Precio de temporada Estaba hecha Precisamente Para una propuesta De lo que quiere implantar Ahora Luis Carrión Es decir Estamos viendo Un Oviedo Que defiende No te diría Como nunca ha defendido Luis Carrión Pero como siempre Defiende O defendió Álvaro Cervera Y el mejor ejemplo Es el partido Contra Zaragoza Y el propio Carrión Lo ha destacado En varias ruedas de prensa De que Este equipo Llevaba un trabajo previo Que no era No había más mérito Que el de Álvaro Cervera Tanto la temporada Pasada Como en esta Por ahí Tengo bastante confianza Con Con el Oviedo Es decir Ya digo De los que no están ahí Pero pueden llegar Esta lista de nombres Que tenemos A mano hoy Sin duda Me quedo Con los turianos Es que Fíjate Estos datos Tanto a Eduard Como a toda la taberna Como todo el chat En general Son 7 partidos consecutivos Perder los del Oviedo Pero de esos 7 6 han sido Con portería 0 Si no me equivoco Seguidas Y le ha dado el dato Por ahí Javi Viso De Somos Vibra Es No lo había conseguido Lo vio nunca Esos datos En la vida Y los ha conseguido Carrion en su llegada O sea que El impacto ha sido Que no es un especialista Defensivo Lo que comentaba Y si si Total Que si Por algo se caracteriza Carrion Es por ser ofensivo Desde luego Y fíjate Que le dio El elogio a Cervera Porque él mismo Lo dijo En una rueda de prensa Se lo preguntaron No voy a ser tan hipócrita De decir que la defensa No es tan buena Por el gran trabajo Que se estaba haciendo Anteriormente Con Álvaro Cervera Un entrenador Que si que domina Estas situaciones Pero le estaba faltando Sobre todo Ese detallito del gol Chicos Nos siguen dejando Por ahí varias cosas En el chat Coque de la jungla Está convencido De que volverán A estar peleando En la zona de playoff Aunque ya muchos Piden su cabeza Allí en Zaragoza Por esa única victoria En ocho partidos Peter Lega Hay que tener paciencia Con los entrenadores Y si se hace un equipo Hay que terminar con ese equipo A no ser Que peligre la permanencia Es Lamun El Oviedo no tiene gol Con lo coro que va a estar todo No le va a dar Xiebra que tiene Esos jugadores en segunda línea Que te pueden marcar Este año la llegada De Seba Moyano Vítica es un jugador Que no tiene tanto gol Pero es un generador De ocasiones Paulino de la fuente Borja Bastón Vamos a ver a Alemao Que es un poquito Más incógnita Pero el Oviedo A priori favorito De esos cuatro Ahora sí Ya por último tema Y esta cortitísima Al pie De la zona de arriba Digamos que hay tres equipos Enrachados Obviamente el Leganés Con esos cinco partidos consecutivos El Eibar Que actualmente Es la mayor racha De partidos sin perder Que si no me equivoco Son ocho o nueve Y luego tenemos al Sporting Que es un poquito Al que sí quedemos Un poquito fuera de ahí Porque no le esperábamos Al Leganés tampoco Pero está dando Razones de peso Para estar ahí arriba No sé Qué es lo que le veis Al Sporting O en general Si creéis que va a durar Ahí arriba Yo le veo Yo le veo muchas cosas A este equipo Eh Eh Le veo muchísimo Porque Eh He podido ver La mayoría de partidos Esta temporada Eh Incluso en días En que el equipo No Digamos No apieta tan arriba O no tiene tanto protagonismo En campo rival Eh Sigue teniendo Unos mecanismos De contraataque Que son perfectos El otro día Sin ir más lejos Contra el Villarreal B Con el balón parado Y con esto Le hace un roto Impresionante Como también En otros partidos Decide tener balón Es un equipo Que se ensancha Que domina Y en particular En casa Es una metralladora Eh Yo el único partido Que he visto Verdaderamente descompensado Esta temporada Y no es el 6-0 Desde Ganesa La Morevieta Es cuando le gana La leche Porque ese partido El Sporting Barre por completo Al cuadro ilícitano Eh Creo que hay jugadores Que no están Saliendo tanto En las crónicas O en los titulares Pero Te explican el relato No sea Robert Pierre Por casualidad uno Mira Es que Justo ahí Justo ahí iba a decirte Que en este proyecto Que tengo yo Por hobby Que es este Los infravalorados Club de fútbol Robert Pierre Está ahí Pero tú te paras A ver Por ejemplo Ese centro del campo Increíble El impacto De Roque Mesa En estas últimas semanas Cómo ha vuelto Nacho Méndez Que yo tenía ganas De verlo En el equipo De Ramírez Pero si es que Incluso Alguien que estaba Con un pie fuera Bueno con un pie Con un pie y medio Fuera Como Víctor Campuzano El mismo lo dijo Ahora es Víctor Nazario Pero de todo Lo mete Es decir Y atrás Tiene una fiabilidad Tremenda Y el titular Te lo dejo aquí A día de hoy Tiene Al que por rendimiento En estas 14 jornadas Es el portero De la liga Que es Romain Diagne Si esto sigue así De momento Que lo disfruten Obviamente Que al final Para el aficionado Bastante tiene Con disfrutar Que ya viene De dos años De pasarlo mal Hasta las últimas Pero de verdad Domina muchísimas Cosas del juego Y pinta muy bien Al esportivo Muy bien En Gijón Se van sacando La boina Que se puso Ramírez En Copa del Rey Y es bastante famosa Eduard, Mario No sé si penséis Igual que Chay Yo creo que sí Porque vaya Los números están ahí Varios futbolistas En un gran nivel Entre ellos Hassan Que nos lo hemos comentado Que últimamente Esta última jornada Dos jornadas Tampoco ha estado A su mejor nivel Pero igualmente Lo hemos tenido por ahí Y no sé ¿Qué opináis vosotros? Yo estoy totalmente De acuerdo Es que yo Para mí el esportivo Vaya En verano Era uno de los equipos Que más dudas Me dejaba Porque acababa De perder A uno de sus mejores Futbolistas Porque creo que había De hecho un mercado Bastante irregular Porque estaba con Ramírez Que desde luego En la segunda vuelta A mí no me convenció Apenas Pero es que Le he dado la vuelta A la tortilla Y yo creo Que hay que darle Aquí mucho mérito Al entrenador Porque Para mí Por lo menos No me parece Un equipo Para estar en ascenso Directo Ni para pelearlo Por plantilla Pero es que En cuanto a bloque Para mí Es lo que ha dicho Xavi Es que es un equipo Completísimo Que domina Muchísimos registros Y que yo Ahora mismo Quitando Los máximos favoritos Que hemos dicho siempre Pues ya sé Veas Español El Eibar El Valladolid El Zaragoza El Tenerife Para mí es el máximo Favorito A colarse ahí Porque es que Creo que es un equipo Que lo he dicho Es que domina Muchísimos registros Y que yo Me lo creo O sea me lo creo Porque lo he dicho Estamos en la jornada 14 Veremos en la 40 Pero es que yo En el Sporting Me lo creo Me lo creo Porque es que Le estamos viendo Una barba O sea es que Le estamos viendo Un nivel En todos los aspectos Y sí que creo Que bueno Pues podemos pensar Quizá no tiene un goleador Porque Juca lleva varios años Fuera de Fuera de Lejos de su nivel Mejor dicho Pero bueno Está apareciendo Gaspar Está apareciendo ahora Campuzano Sí que es verdad Que quizá A largo plazo Te pueda faltar algo ahí Pero es que Es que tiene un equipo Que ahora mismo Es que yo creo Que están todos Ya no a su mejor nivel Es que están Yo creo que incluso Dos pasos por encima Ya lo he dicho Yo al Sporting Para nada me lo esperaba ahí Pero yo sí que me lo creo Viendo estas 14 jornadas Es que por ejemplo Viendo el caso De Gaspar Campos Ya hizo unos grandes números En el Burgos Que para él Han unas grandes cifras goleadoras Y en 14 jornadas Ya las ha superado Eso que habla mucho De ese gran estado De forma de los jugadores Del Sporting Eduard Acabamos contigo Nos vamos con el Profe Sí yo muy rápido Yo la verdad No creo que este Sporting Tenga mucho mejor equipo Que aquel Sporting De David Gallego Que estuvo prácticamente Toda la temporada En el top 6 En la pelea Y se acabó cayendo Por lo tanto Ya digo No creo que sea mucho mejor Este Sporting Que aquel Con Juca Aquel Sporting Con Juca Metiendo 20 goles O que fueron al final Sobre los 20 goles Y ahora Juca suplente Es decir Qué aficionado de los Sporting Podría imaginarse O podría ponerse Esta película Es decir Estamos en ascenso directo De forma merecida Y con argumentos Para seguir ahí También los tenías Bueno Ya te digo Me parece Más fiable Más sólido Este Sporting Con esta propuesta De Ramírez Y además Yo creo Con menos competencia Porque aquel Sporting De Gallego El listón Aquella temporada Para la pelea Por el ascenso Estaba realmente alto Y en cambio Esta temporada Sí que parece Que está todo Mucho más igualado Y el Sporting En este tipo De escenarios De partidos cerrados Partidos igualados Y hemos visto Que es un equipo Muy potente A día de hoy Por lo tanto Ya digo Poco más que añadir Sí que parece Que al lado Del Leganes O de Leibar Parece que está Ahí un poquito De tapado De agazapado Pero fíjate Lo que te digo Incluso le puede Hasta venir bien Son dos equipos Que están yendo Así de tapado Ya que lo comentabas Eduard Fue una lucha Muy bonita Ese Sporting Rayo Vallecano Vamos a ver Si casualmente De nuevo Vas a ser Sporting Contra otro equipo Del sur de Madrid Por cierto Xavi Te dejaban por aquí En los comentarios Que si metías A Franquesa En tu club deportivo En tu club Bueno Club deportivo O club de fútbol Infravalorados Fútbol club Infravalorados Club de fútbol Franquesa Franquesa Para cosas mayores Lo deja claro Por el chat Y ya nos decía Eslamun También comentaba Por ahí La defensa Del Sporting Robert Pierre Insua Cote Que viene a hacer Una jornada increíble Pascano 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 lateral derecho Pensábamos Lateral derecho Sin recorrido Porque al final Te lo da Cote Y tal Y hemos visto Partidos A Pascano En campo rival Metiéndose por dentro De verdad Es que son Tantas cosas buenas Las que hemos visto Del Sporting En los Creo que además Que los últimos Creo que son 6 7 6 partidos Ha marcado Mínimo 2 goles Por partido O sea Se va A 14 goles En los últimos 6 partidos O algo así O sea Una barbaridad En cuanto A la eficacia Fíjate los datos Pues por aquí ¿Quieres decir Mario? Si no Que es que encima De todo esto No hemos comentado Que para mi El mejor futbolista De la temporada pasada O por lo menos La gran aparición La gran aparición Jonathan Baran Es que no está No está No está jugando Si que es verdad Que si no me equivoco Dijo Ramírez Que había tenido Problemas de salud mental Y que bueno Que le había afectado Y que bueno Ahora poco a poco Quizás lo estamos viendo Un poco más Pero es que Es que no ha tenido Entre O sea No ha tenido Esa oportunidad De tener un futbolista Que vamos Ha demostrado Que es top En la categoría Y aún así El Sporting Está segundo O sea Es que el centro Del campo El doble pivote Es que está recuperando A Rivera Es que tiene A Nacho Méndez Que para mi Es otro futbolista O sea Para mi Yo no lo había visto Nunca a este nivel Tiene a Roque Mesa Es que tiene Un equipo Que es que está Sacando la mejor versión O incluso más Como decía antes De los mejores Y es que hay otros Que casi ni contaban Como el caso de Campuzano El caso de Rivera Que es que están siendo Muy importantes Y luego Yendo a los datos Ya cerramos con esto El Sporting Cuatro partidos Seguidos sin perder Una única derrota En once partidos Invictos en casa Dieciséis Dieciocho puntos Ningún equipo De la Liga Hypermotion Ha marcado más goles Como local En general datos Esperanzadores Para el Sporting De Gijón Después de varias temporadas Muy complicadas Ahora sí que sí Nos vamos con el profe Analizar un equipo De perfil bajo Un equipo humilde Que lo está haciendo muy bien Como es el Lense De Fernando Vamos con el profe Analizar un equipo De un perfil más bajo A los anteriores La verdad es que sí Porque es un recién ascendido Pero que lo está haciendo Muy pero que muy bien Y es el Lense Un recién ascendido A la Liga Hypermotion 19 puntos de 42 posibles Y hoy estamos para tomar Apuntes del Lense De Fernando Estevez Con el profe Gómez ¿Qué tal estás profe? ¿Qué hay Dani? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Todo bien Como dices Equipo Equipo Modesto Dentro de los modestos ¿No? Dentro de nuestra Liga Hypermotion Pues Tenemos a uno De los más modestos Hoy Eso es un equipo Que lleva ya Cinco partidos Consecutivos Sin perder Que está Una buena dinámica Y vamos a explicar Un poquito Todas esas razones Enfocados Al partido Contra el Burgo Ese 2 a 0 En el que vimos A un el Lense Como le gusta Siendo dominante En transición Si bueno Es un equipo Que tú lo has dicho Lleva cinco partidos Sin perder Exactamente Once puntos De los últimos 15 Con lo cual Habla muy bien De él De hecho El míster Decía que Que el equipo A partir de ahora Cree que se va a mostrar Con una mejor cara Todavía Que tiene margen De evolución Y como decía Sobre todo Un equipo Que ofensivamente Tiene muy claro A qué juega Tiene un estilo De juego directo No se complica Es un equipo fiable Y un poco Por las piezas Que lo constituyen En ese once inicial Pues tiene jugadores Sobre todo En la parte de arriba En esa última línea Que es la que intenta Agredir al equipo rival Como son Florín Andone O Juan Tortuño Dos jugadores muy móviles En el caso de Andone Que es un futbolista De los que yo denomino Gladiadores Que van a todo Que le juegas un balón Y va a ir siempre a la pelea Y a partir de ese balón largo Pues lo normal Es que haya una segunda acción Para la que Casi siempre Está muy bien posicionado De hecho La primera parte Contra Burgos Fueron capaces De coger mucho balón De segunda jugada Pues los Chapela Sobre todo Los Timor Y Sergio Orduño Que para mí Yo creo que son La piedra angular De este equipo Dos jugadores Muy buenos tácticamente Con experiencia En el caso De Timor Que ya lo conocemos De Leganés Eso es Y luego Sergio Es un jugador Que creo que interpreta Muy bien el juego Muy bueno tácticamente Con buen pie Y que ofrece muchísimo Al equipo Con lo cual Se instauró en campo rival Fue capaz de agredir Y como tú dices Luego en transición Porque donde robaba Luego a partir de ahí De donde puedes construir El juego Pues es también Un equipo vertical Que sin muchas florituras Hablábamos antes Fuera del directo Que sin muchas florituras Sin hacer grandes cosas Es capaz de llegar A área rival Y generar ocasiones de gol Con muy poquito Te genera una ocasión Y te hace un gol Es que totalmente eso Porque vaya Es el número 11 En cuanto goles a favor Y luego es el equipo Que menos ocasiones tiene De toda la categoría Es un equipo Con muy poquito Te hace mucho daño Y ya lo comentabas tú Profe También tiene varias maneras Hay jugadores que tienen un guante Y te permiten jugar Ese juego directo Los filtradores Los lanzadores Y luego a mí otra cosa Que también particularmente me gusta En el apartado de los extremos Que suelen caer los dos por dentro Y dan esas bandas A Mar Mateu Y a Tony Abad Ya lo hablábamos tú y yo Antes de empezar igual Mar Mateu Con mucho más vuelo que Tony Pero ambos con Muy buena capacidad De centro lateral Sí, efectivamente Luego pues tiene esos jugadores No tiene esa profundidad Por fuera Mar Mateu Lo conocemos ya hace De hace mucho tiempo No le hace falta a nadie más Para ocupar ese espacio En el caso de Tony Abad Yo creo que coge un bar Un gran partido Y fue profundo Fue capaz De Fueron capaces también El Burgo De secar al goleador De la categoría Que no lo hemos comentado A Curro Y bueno Aparte de ese plano ofensivo Yo creo que está La faceta defensiva Es un equipo Igual Porque hemos hablado De los puntas Y bueno Tú siempre de tomar notas Hablas de tomar notas Conmigo Yo he tomado notas Esta semana Y me llama mucho la atención Por ejemplo Que Florian Andone Es el jugador Que más faltas Hace en la categoría Es decir Si la primera Tu primera línea de presión Ya tienes un jugador Agresivo Que interrumpe Con lo cual Ya es muy complicado A veces saltarte Esa primera línea de presión Y luego otro dato Más que tengo por ahí Que es Sergio Ortuño Que hablaba De su buen posicionamiento Para las segundas acciones Está dentro de los Recuperadores Más importantes De la categoría O sea Y damos otro dato más Que es que El Dense Es el tercer equipo Que más balones roba Por partido O sea Que es un equipo Que en cuanto a capacidad De robo Muy alta Pues esto No nos hace nada más Que confirmar Lo que hemos dicho Que es un equipo Que no se complica Práctico Que sabe lo que hace En ataque Genera ocasiones Con muy poco Y luego defensivamente Muy fiable ¿No? Interrumpe Es capaz de coger Segundas acciones No te deja entrar por dentro Bueno Y al final Todo eso Te da muchísimo Genera un ambiente De confianza No te generan ocasiones Y un último dato Si me permite Dani Es Un equipo veterano Me preocupé un poco De ver la edad De los jugadores Y tengo Tomado aquí notas Y fíjate Los más jóvenes De la alineación Contra Burgos Fueron Chapella y Ortuño Con 24 Hay un segundo bloque De jugadores Montes Abad Rubiáurra Que están entre Los 26 27 Y luego Ya está El resto del grupo Que están De los 29 Para arriba Que no se me ofenda Ninguno de ellos Y algunos ya Con 30 y más Con 30 y más Eso Yo creo que al final Habla de un equipo Experimentado Con una trayectoria Que se agarra Que se agarra muy bien A los partidos Unido a la figura Del míster Que bueno Que tiene una trayectoria También No en la categoría De plata Pero si en la categoría De bronce Granada Belerubio Loja Guijuelo Almería Marbella Burgos Badajoz Eldense Al final Yo creo que Todo esto mezclado Hacen un equipo Compacto Y que bueno Que va a ser Muy difícil De batir Sobre todo en casa Ya lo dices tú Profe Un equipo muy completo El de Fernando Estevez En esa 4-4-2 Ese esquema inicial Te marca un poquito Lo que es el equipo Muy equilibrado Que es muy práctico Que con poco Te hace mucho daño Y que es dominador De las situaciones defensivas O sea que eso Le va a marcar un poquito Al Eldense Aquí en adelante Vamos a ver Cuál es la dinámica Del equipo Pero Yogo es un equipo Con el que vamos a disfrutar Y vamos a ver Si devuelvos a tener Por aquí contigo Profe Muchísimas gracias Como siempre Por su apunte Muy bien Gracias a vosotros Abrazo Un abrazo Profe El Eldense Un equipo Que nos está gustando Esos humildes Esos pequeños humildes Con esos mimbres Experiencia Transición Y como no Con las notas De Jorge Profe Gómez Dicho esto Nos vamos con Lo mejor de la jornada Número 14 De la Liga Hypermotion Como no Patrocinado por Renting Credit Así que vamos con los MVP Lo primero de todo Muchas veces me duele hacerlo Pero es que no tengo más remedio MVP El mío Miguel de la Fuente Actualmente el mejor delantero De la competición No se puede decir de otra manera El último mes Seis goles Seis goles Nadie ha metido más goles Que él Siete goles en once partidos Tercer máximo goleador Segundo mejor promedio de goles Por De goles Por partido 30% de los goles De Leganer Los ha metido él Prácticamente imposible No darle el MVP Y a Miguel de la Fuente Xavi ¿Con quién nos vienes tú? Quiero hacer una mención honorífica No es mi MVP Pero creo que Pablo Insua Hace un partidazo Espectacular En la cerámica Porque A pesar de que el Sporting Gane 0-3 El que no ve el partido Puede pensar Que fue Un repaso Del equipo visitante Y nada más lejos De la realidad Contiveros monopoliza El ataque del Villarreal B Ataca por el partido Donde está defendiendo Pablo Insua En muchas ocasiones Y de hecho De una recuperación Soyana Hace la asistencia Del segundo gol Otro que está haciendo Una temporada muy buena Pero claro Si en un partido Tienes a un lateral Que marca un gol Que saca tres corners Y los tres Se encuentra rebate de peligro Uno de ellos Esa asistencia Recupera cinco balones Y de treinta y siete pases Queda en todo el partido Treinta y seis Son buenos Pues el MVP Para ti Con mucho cariño Guajín Es que ahí me tiene enamorado Ese gol de exterior Pobrecito nuestro Miguel Morro Que pasó la semana pasada Por aquí Pero menudo golazo Sorry ¿Por qué se enfada Cote Cuando marca goles? ¿Por qué se enfada? Si es verdad Que no se le vio No se le vio Que le mandó mucho el gol Entonces ha dicho Yo de hecho pensé Que lo había anulado Yo pensaba Yo también ¿Por qué se enfada? Pues bien Está el obrero Hay algunos que son el obrero El gol En este caso Cote es el enfado El enfado del gol Eduard MVP merecido Para Bueno pues Igual que tú Te voy a Voy a hacer Tirarte el mismo discurso Pero con el matiz De que como Alcorcón Gana bastante menos Que el Leganés En la época de temporada Pues lo he dicho Para una semana Que Gana y además Gana bien Jugando bien Con buenas actuaciones Sobre todo La colectiva Pero un par de actuaciones Individuales Muy pero muy positivas Entre ellas La de La de Jacobo Que casualidad o no En los mejores Sí que es verdad Que Adai Sigue siendo el mejor jugador De la temporada de Alcorcón Que golpeo En líneas generales Sí que es verdad Que hay actuaciones defensivas De Babin Sobre todo Y de Jesús Luis También más que interesantes Pero he dicho Adai es el mejor Mejor jugador De la temporada de Alcorcón Pero la realidad Es que el día Que el día que Alcorcón ha conseguido Victorias Importantes Como la de La pasada jornada Día del Valladolid Por ejemplo Para mí El MVP Tanto el día Como esta vez Y de esta jornada Es Jacobo Gonzalo Unos sorteadantes Por pulir Que quedan en la ley De Permulsion Y ojalá lo consiga Con el Alcorcón Y Fran Fernández Consiga pulirle Pues un jugador Que obviamente En cuanto a calidad Va sobrado Y este sí que celebra A mí los goles Que ya está Este ya está Voltereta Cierto Mario Y con tu MVP Lo hemos metido Con mimbres Porque había que meterlo De alguna manera Ahora veremos Por qué en el once Pero tu MVP Se va para Zaragoza Yo dudaba entre dos Entre Bautista Y entre Y entre Borja Andrés Borja Que al final Ha sido mi elegido Porque bueno Estaba por ahí Coque de la Mula Así que por eso Teníamos que Se lo teníamos que dar No, para mí La verdad es que hizo un partidazo Y otra vez Creo que Creo que viene creciendo Mucho en el lateral derecho El Zaragoza Creo que está siendo un futbolista Que probablemente Cuando se lesionó Gámez Bueno Y cuando se lesionó Y cuando no estaba Lequez Porque te ha jugado En la derecha Te ha jugado En la izquierda En categoría Bueno en el filial Y en el juvenil En categorías inferiores del club Ha jugado Como central Al final Es un futbolista Que defensivamente Es un diamante Y que está creciendo Muchísimo Y que bueno Se ha ganado Se ha ganado los minutos La continuidad A base de aprovechar Esas pequeñas oportunidades Que he ido teniendo Y la verdad es que Para mí ayer hizo Hizo un partidazo Para mí el mejor De la jornada Por ello Porque creo que Tanto él Como Lequez Y Grau Fueron los mejores En Zaragoza Pero es que lo de Borges Ya se viene repitiendo Y por ello Yo creo que había que Homenajearlo a él La misma juventud Que Escaro Pues ya comentabas A nivel defensivo Muy bueno Y es que encima Esta última jornada Contra el Oviedo También haciendo A nivel ofensivo Varias ocasiones creadas Siguiendo por Por esa banda derecha Saliendo de zona Saliendo de zona Para perseguir a Sebas Moyano Y que no se girase La verdad es que Para mí es una exhibición Para mi compañero Así que por eso Le tenemos En el MVP De la jornada 14 De la Liga Hypermotion En camino al cielo Dichos los MVPs Nos vamos con el once ideal Y ahora vamos a ir explicando 4-4-2 De base Esquema inicial Y Ya decíamos Tenemos ahí Algún jugador incrustado Porque hay que meterlos Están los mejores futbolistas De esta jornada Así que van ahí todos metidos En portería Como no Leo Román Con esas exhibiciones 0-0 En la Romareda Posiblemente En el lateral derecho No podíamos quitar a Luis Pérez Porque hizo un partidazo También con el Valladolid Con esa asistencia Y por eso Y por eso Borges va al centro De la zaga Junto con el capitán De infravalorados Club de fútbol Con Sergio González Lateral izquierdo Como no El exterior de Cote El MVP De Chay Rodríguez Aquí otro jugador Que me ha incrustado Álvaro Sanz Que dejó una asistencia Exquisita Para el gol de Ilias En ese partido El Mirandes Junto a él Monchu Con la victoria Por 2-0 Del Valladolid Al Tenerife Bandas para el Alcor Con puntantes Por izquierda Con ese golpeo de derecha Que es uno de los mejores Golpeos de la categoría Y por el otro lado Tenemos a Jacobo Con otra exhibición En punta Miguel de la Fuente Doblete En ese partido Y también a John Bautista Que está en un gran Pero gran momento De forma Desde la decisión Que tuvo en el Leganer No se veía De ese gran estado De forma Así que Nos hablamos por John Bautista Ahora Entrenador Como no Miguel Ángel Ramírez Rehabilitando Ese Sporting Cada vez más competitivo Revelación para Cochorras Bili con un golazo De falta Y que en general Dando muy buenas dosis Hablamos al principio De temporada Con Pablo Y con gesto De Cochorras Bili Y su 23 Un futbolista Que pasó por esta casa Hace muy poquito Y que mete gol Que casualidad Oye Ilias Chaira Con esa asistencia De Álvaro Sanz Aquí tenéis lo mejor De la jornada 14 De la Liga de Permotion Patrocinado por Renting Credit Y llega lo triste Que es despedir A mis queridos Caberneros Después de un programa más Empiezo por Eduard Que tengo cerquita Tanto Tanto en llamada Como Como En cuanto a equipos Eduard Vamos a ver si ya de por cima Se da el corcón Si mejora también Fran Fernández Que está algo cuestionado Ya no A ver A ver si cogen La dinámica Que ha costado Arrancar Especialmente En Santo Domingo Pero ya digo Para mí Las sensaciones Sigue siendo Positivas Y cuanto menos Esperanzadoras De coger Esa línea positiva Esa dinámica Ascendente Muchos amigos Podría salir Del descenso También mejor Nada Ojo Que está igual A puntos Con el Villarreal Mario Vamos a ver Si te tenemos Pronto por aquí Y vamos a ver También si vemos Esa mejora del Zaragoza Y ya no piden Tanta cabeza Escriba Escriba Vamos a ver Con qué nos sorprende La categoría Porque cada día Es una cosa Así que Veremos Y volveremos Por aquí Desde luego Abrazo enorme Mario Y abrazo enorme Para Chay Rodríguez Que le tendremos Una semana más Al pie del cañón De transmitiendo La Liga Hypermotion A ver si Bueno Para adentro Vamos a tener seguro Eso 100% Los partidos El sábado Domingo Lunes Con lo cual Malos será Que no tengamos Algún gol Y oye Si quedamos Pues espero Que nos veamos pronto Abrazo enorme Taberneros Y toca despedir Camino al cielo Hay por el chat Que ya nos ibas diciendo Peter Lega Bautista también Se lo merece Varios futbolistas Se lo merecen Dentro ellos Bautista Aunque el Leibar En general está muy bien Con Akeche Queda un poquito De ver más a estoicos Mateus Pereira Y Sergio Álvarez Que se están conformando En ese medio del campo Y vaya Vamos a ver Lo que da la competición Primer tercio Ya superado Dar gracias Obviamente al chat A los que están siempre con nosotros Y recuerdo La semana que viene Va a haber Lo más seguro Si nada Se tuerce Sorteo de nueva camiseta De jugador de la liga Hypermotion Pero antes Obviamente La jornada 15 Porque todavía queda más Y obvio Que queda mucho más Y además Muchísimos partidazos Nada Si empezar la jornada El viernes a las 9 Duelo por todo lo alto Club Deportivo Leganés Levante Ya para el sábado Otro partidazo En el que seguro Que vamos a ver Un montón de goles El sábado a las 4 y cuarto Racing de Santander Real Valladolid Dos partidos A las 6 y media Eichel Zaragoza Ambos A ver si consiguen Subir esa dinámica Y acercarse un poquito más Duelo de humildes El que vamos a ver También choque de estilos Aunque ambos también son verticales Club Deportivo Leganés Racing de Ferrol Y para cerrar el sábado Real Sporting Sociedad Deportiva A Morevieta Para el domingo A las 9 Partido muy bonito Tenipurba De podcast Había así por haber Os resubiremos el programa A Youtube Para que lo podáis ver Y escuchar Estamos con las emisiones De nuestros hermanos De Radio Sporting Y además Cortes por todas Las redes sociales De Somos Vibra Nos marchamos Hasta la semana que viene Con más novedades De la segunda división Pero volveremos Aquí A Radio Marca Al tweet De Somos Vibra Se despide el servidor Daniel Soriano Disfruten de la semana De la vida Del fútbol Y sobre todo De la ley de permución Adiós